La cultura vikinga, rica en mitología y tradiciones, ha fascinado a historiadores y entusiastas por igual durante siglos. Entre los elementos más intrigantes de su sociedad se encuentran los antiguos sacerdotes vikingos, figuras centrales en la religión y la vida cotidiana de los pueblos nórdicos. En el corazón de la sociedad vikinga se encontraron los Godard, también conocidos como Goti. Estos sacerdotes y líderes comunitarios eran figuras de gran respeto y autoridad, responsables de mantener el equilibrio entre el humano y lo divino. La palabra Godard proviene del término nórdico antiguo Godi, que puede traducirse como sacerdote o jefe. Los Godard no eran seleccionados al azar, su posición era a menudo hereditaria, pasando de generación en generación dentro de familias influyentes. Sin embargo, la riqueza y la capacidad para liderar también podían elevar a alguien al rango de Godi. Los Godard eran por tanto individuos que poseían no solo un linaje sagrado, sino también habilidades excepcionales en liderazgo, oratoria y conocimientos religiosos. Una de las funciones más importantes de los Godard era presidir los sacrificios, conocidos como blood. Estos rituales eran esenciales para apaciguar a los dioses y asegurar su favor. Estos eventos no solo eran actos de devoción, sino también celebraciones comunitarias que fortalecían los lazos sociales. Los Godard también tenían la tarea de guiar a sus comunidades a través de los ritos de paso. Desde el nacimiento hasta la muerte, cada etapa de la vida de un vikingo estaba marcada por ceremonias específicas. Al nacer un niño, el Godard oficiaba el ritual de Namin, donde el recién nacido recibía su nombre y era presentado a los dioses. En la adolescencia, los jóvenes vikingos pasaban por ceremonias de iniciación que marcaban su transición a la adultez, mientras que los matrimonios y funerales también eran dirigidos por los Godard, asegurando que la vida de cada individuo estuviera en armonía con los designios divinos. Las festividades eran momentos claves en el calendario vikingo y los Godard jugaban un papel central en ellas. Entre las más importantes se encontraba Yule, una celebración del solsticio de invierno que duraba varios días y noches. Los Godard organizaban banquetes, dirigían cánticos y ofrendas y realizaban rituales para invocar la renovación del sol. Además de sus responsabilidades religiosas, los Godard eran figuras clave en el sistema judicial vikingo, actuaban como jueces y mediadores en disputas, basándose en las leyes tradicionales y su propia sabiduría. Su palabra tenía un peso considerable y su capacidad para mediar en disputas era crucial para mantener la paz y el orden. Los Godard también eran educadores, encargados de transmitir la sabiduría ancestral a las nuevas generaciones, enseñaban a los jóvenes sobre la mitología, las tradiciones y las leyes vikingas. Las Volvas eran figuras centrales en la espiritualidad y mitología vikinga, eran sacerdotisas y profetisas dotadas de habilidades mágicas y una profunda conexión con lo divino. La palabra Volva significa portadora de báculo, una referencia a los bastones mágicos que a menudo portaban. Estos bastones simbolizaban su autoridad y poder espiritual. A diferencia de los Godard, cuyo papel principal era el de sacerdotes y líderes políticos, las Volvas se especializaban en prácticas mágicas y adivinatorias. Las Volvas se enfocaban en rituales individuales y consultas privadas. Ambas figuras eran altamente respetadas, pero las Volvas eran vistas como una mezcla de reverencia y temor debido a sus habilidades sobrenaturales. Las Volvas eran expertas en el Seder, una forma de hechicería que implicaba la comunicación con los espíritus y la manipulación del destino. El Seder incluía prácticas como la profecía, la curación y el envío de maldiciones. Durante estos rituales, la Volva entraba en un trance profundo, a menudo inducido por cantos y bailes, permitiéndole viajar a otros mundos y comunicarse con seres espirituales. La Volva se sentaba en un trono elevado, rodeada de asistentes que cantaban y tocaban tambores para inducir el trance. Una vez en trance, la Volva podía ver visiones del futuro y ofrecer consejos y advertencias basadas en sus visiones. Además de la adivinación, las Volvas también realizaban rituales de curación y protección. Utilizaban hierbas, amuletos y conjuros para sanar a los enfermos y proteger a las comunidades de fuerzas malignas. Su conocimiento de las plantas medicinales y su capacidad para canalizar energías curativas las convertía en sanadoras muy valoradas. La vestimenta y los símbolos de las Volvas eran distintivos y cargados de significado. Usaban túnicas largas y adornadas, a menudo con capas de pieles y joyas. Los bastones que llevaban no solo eran herramientas mágicas, sino también símbolos de su autoridad. Los Hof eran templos dedicados a los dioses y servían como centros de culto y reunión comunitaria. Estos templos construidos con madera y a menudo decorados con tallados intrincados eran los lugares donde se realizaban sacrificios, festividades y otros rituales. Los Hof eran mantenidos por la comunidad y eran símbolos de la devoción religiosa de los vikingos. Además de los templos, los vikingos también veneraban lugares naturales como bosques sagrados, fuentes y montañas. Estos sitios eran considerados moradas de los espíritus y deidades y los rituales realizados en ellos buscaban armonizar a la comunidad con la naturaleza y las fuerzas sobrenaturales. Con la llegada del cristianismo a Escandinavia, el antiguo sacerdocio vikingo comenzó a declinar. La conversión del cristianismo, a menudo promovida por los reyes y líderes políticos, llevó al conflicto y la eventual supresión de las prácticas paganas. Muchos sacerdotes se adaptaron, incorporando elementos cristianos en sus rituales o convirtiéndose ellos mismos. La civilización maya, una de las más avanzadas y misteriosas del mundo antiguo, floreció en Mesoamérica durante miles de años. Entre sus logros notables se encuentran su compleja escritura, su avanzada astronomía y su intrincada arquitectura. Sin embargo, detrás de estos logros se encontraban figuras poderosas y enigmáticas, los sacerdotes mayas. Estos hombres eran mucho más que líderes religiosos, eran guárdines del conocimiento, mediadores entre los dioses y el pueblo y figuras de enorme influencia en la sociedad. Los mayas tenían una gran jerarquía de sacerdotes que ocupaban el segundo lugar en importancia en la cultura maya, después del propio rey. Los sacerdotes se comunicaban con los dioses y eran intermediarios entre el pueblo maya y sus deidades. Tenían muchas funciones y obligaciones, entre ellas, realizar ceremonias, instruir a los hijos de los nobles, llevar los calendarios, estudiar astronomía, adivinación, adivinar para el rey los nobles y los plebeyos y realizar profecías. Además, los sacerdotes llevaban un registro de las genealogías y los linajes. Ahau Khan, sumo sacerdote. En la cúspida de la jerarquía sacerdotal se encontraba el Ahau Khan o sumo sacerdote. Este individuo era considerado el más cercano a los dioses y poseía un conocimiento profundo de la religión, la astronomía y las matemáticas. Su posición no solo era religiosa sino también política, ya que su influencia se extendía a todas las esferas de la vida maya. El puesto era hereditario y generalmente pasaba a los hijos o parientes cercanos. Las responsabilidades de este incluían la escritura de libros, la enseñanza de la escritura maya y el calendario maya a los novicios, examinar y nombrar a los nuevos sacerdotes y proporcionarles los conocimientos, además de realizar los rituales más importantes y asesorar a los nobles. Ahqin. Los Ahqin era una clase fundamental dentro de la jerarquía sacerdotal maya, actuando como los intermediarios directos entre el sumo sacerdote y la población general. Los Ahqin eran expertos en la lectura y la interpretación del calendario sagrado maya, conocido como Solqin y el calendario solar Hab. Este conocimiento era crucial para la programación de ceremonias, festividades y rituales agrícolas. Cada día en el calendario maya tenía un significado específico y estaba asociado con diferentes dioses y energías. Los Ahqin eran responsables de alinear todas las actividades religiosas con estos ciclos, asegurando que las ceremonias se llevaran a cabo en los días más auspiciosos. También eran los encargados de llevar a cabo sacrificios y ofrendas a los dioses. Estos rituales eran esenciales para mantener el equilibrio entre el mundo humano y el divino. Los sacrificios podían incluir alimentos, animales y en ocasiones especiales incluso sacrificios humanos. Se utilizaban cuchillos de obsidiana y otros instrumentos sagrados para llevar a cabo las ofrendas de manera adecuada. Dentro de la categoría de los Ahqin había especializaciones que permitían a ciertos sacerdotes concentrarse en aspectos particulares de la religión y la vida comunitaria, como el Ahqin May o sacerdote del maíz, que se especializaba en los rituales y ceremonias relacionados con el cultivo del maíz, el alimento más sagrado para los mayas. O el Ahqin Che'en, sacerdote de las cuevas, que se encargaba de los rituales realizados en las cuevas sagradas consideradas entradas al inframundo. Estos sacerdotes organizaban ceremonias para honrar a los dioses del inframundo y para pedir protección y prosperidad. O el Ahqin Che'en, sacerdote de la escritura, que era un especialista en la escritura jeroglífica y en la interpretación de los códices. Este sacerdote tenía la responsabilidad de registrar eventos importantes, rituales y predicciones en los códices. La habilidad de leer y escribir en el complejo sistema de escritura maya era un conocimiento reservado para unos pocos. Y este sacerdote jugaba un papel crucial en la preservación del conocimiento y la tradición. Los chilam eran una clase especial de sacerdotes en la civilización maya, conocidos por sus habilidades proféticas y su capacidad para comunicarse con los dioses. Los chilam eran consultados en tiempos de crisis y para tomar decisiones importantes. La selección de un chilam no era un proceso casual, se creía que estos individuos eran elegidos por los dioses desde su nacimiento. A menudo, los futuros chilam mostraban signos de sus habilidades especiales desde una edad temprana, como visiones, sueños premonitorios o una sensibilidad espiritual inusual. Una vez identificado al niño, era llevado a un templo o centro de aprendizaje donde comenzaba su entrenamiento. Este proceso era intensivo y abarcaba muchos años. Los aprendices debían aprender a interpretar los códices sagrados, estudiar las estrellas y los movimientos planetarios y entrenar sus habilidades para entrar en estados de trance. Uno de los métodos más comunes de adivinación utilizados por los chilam era la lectura del maíz. Este proceso implicaba lanzar granos de maíz sobre una superficie y leer los patrones que formaban. Cada patrón tenía un significado específico y se utilizaba para responder preguntas sobre el futuro, resolver disputas o tomar decisiones cruciales. Los A-Nacon eran sacerdotes guerreros encargados de los sacrificios humanos, especialmente en contextos bélicos. Su rol era crucial durante la ceremonia de consagración de templos y en los sacrificios dedicados a los dioses de la guerra. Los Nacon estaban entrenados en la práctica de la extracción del corazón, un ritual que simbolizaba el ofrecimiento del espíritu vital a los dioses. Una Vestal era una sacerdotisa de la antigua religión de Roma que estaba consagrada a la diosa del hogar Vesta y su misión fundamental era mantener el fuego sagrado. Las Vestales eran una excepción en el mundo sacerdotal romano que estaba casi compuesto en su totalidad de hombres. Se seleccionaban siendo niñas y debían permanecer vírgenes durante los 30 años obligatorios de permanencia al servicio de Vesta. Las Vestales eran seleccionadas por el pontífice máximo a la edad de 6 a 10 años y debían de ser muy hermosas, vírgenes y de padre y madre reconocidos. Las familias disputaban porque sus hijas fueran elegidas Vestal, pues significaba un gran reconocimiento para la familia de la niña. La elección se realizaba seleccionando previamente las aspirantes y allí se elegían a sólo cuatro. Se introducían en una vasija unas tablillas con los nombres de las aspirantes y el pontífice máximo sacaba una con el nombre de la elegida por la diosa para ser Vestal. Una vez que la candidata era seleccionada para Vestal, se le separaba de la familia y era llevada al templo donde se producía la ceremonia de admisión como Vestal, que consistía en cortarle el cabello, suspenderla de un árbol sin que tocase el suelo como muestra la ruptura e independencia con su familia, vestirla de Vestal con un velo en la cabeza y la entrega de una lámpara encendida. Separadas de la familia eran llevadas a la casa de las Vestales donde iniciaban el aprendizaje. Allí aprendían a leer, a conocer los nombres de los dioses y sus potestades, la forma de realizar los ritos, la compostura en los actos públicos y por supuesto el mantenimiento del fuego sagrado. El servicio como Vestal duraba 30 años, 10 de los cuales estaban dedicados al aprendizaje, 10 al servicio propiamente dicho y 10 a la instrucción. Transcurridos estos años podían casarse si lo deseaban, aunque casi siempre las Vestales retiradas decidían permanecer célibes en el templo. El templo de Vesta era el espacio sagrado donde las Vestales vigilaban y mantenían el fuego purificador que era renovado cada año, siendo su principal función. También custodiaban los objetos de la cámara sagrada que eran considerados inviolables. Realizaban la preparación de la sal u otras sustancias sagradas empleadas en rituales y celebraciones. Uno de los ritos más importantes fueron las Vestalias, fiestas en honor a la diosa Vesta que se celebraban entre el 7 y el 15 de junio. Las Vestales llevaban un velo en la cabeza y portaban una lámpara encendida entre las manos. La vestimenta las identificaba y reflejaba su elevado rango dentro de la sociedad romana. Utilizaban túnicas de lino blanco adornadas con una franja de color púrpura. Dentro de los distintivos que llevaban las Vestales, uno de suma importancia era la Vita, que era una banda que rodeaba la cabeza hecha de lana con color blanco o púrpura que servía para confinar las trenzas. Era comúnmente utilizada como adorno para las mujeres, pero en el caso de las Vestales identificaba su posición sagrada en la sociedad y su condición virginal. Los sacerdotes romanos antiguos tenían la misión de realizar los rituales religiosos con exactitud y escrupuloso cuidado para mantener la buena voluntad de los dioses y su apoyo a Roma. Eran funcionarios administrativos más que mediadores entre los hombres y los dioses. Con el tiempo, los poderes y funciones cambiaron. En la antigua Roma, los individuos que asumían los roles de sacerdotes y sacerdotisas provenían de diversos orígenes. Muchos sacerdotes pertenecían a familias aristocráticas que ocupaban puestos influyentes dentro de la sociedad romana. El pontífice máximo estaba a cargo de los otros pontífices, el rex sacrorum, las vírgenes Vestales y 15 flamines. Los demás sacerdotes no tenían un líder reconocido. Hasta el siglo III antes de Cristo, el pontífice máximo era elegido por sus compañeros pontífices. Las funciones del colegio de pontífices incluía asesorar al senado sobre cuestiones relacionadas con los dioses, la supervisión del calendario y, por lo tanto, la supervisión de las ceremonias con sus rituales específicos y el apaciguamiento de los dioses ante la aparición de prodigios. Los augures formaban un colegio sacerdotal separado de los pontífices. Conocer los deseos de los dioses con respecto a cualquier decisión les permitía a los romanos predecir si ésta tendría éxito. El trabajo de los augures era determinar cómo se sentían los dioses. Lo lograban mediante la adivinación de presagios. Debido a esto, los augures observaban con mucho interés las aves, las palabras presagiosas, las advertencias en el cielo, los signos funestos, los prodigios, las suertes o las entrañas de las víctimas de los sacrificios para saber cuál era la voluntad de los dioses. Esto se denominaba ius augurium o augurion. Los flamines eran sacerdotes vinculados al culto de un dios individual. También cuidaban el templo de ese dios como las vírgenes vestales en el templo de Vesta. Había tres flamines principales, el flamén dialis cuyo dios era Júpiter, el flamén martialis cuyo dios era Marte y el flamén quirinalis cuyo dios era Quirino. Su mandato era normalmente vitalicio. El flamén era considerado como la estatua viviente del dios al que consagraba su vida y como la encarnación de éste en la tierra, puesto que participaba de la esencia divina, estaba obligado a respetar numerosas limitaciones que evitaban la corrupción de su pureza. Le estaba prohibido tocar a los muertos, presenciar un entierro o acudir a un luto, entrar en contacto con cualquiera de los animales asociados al otro mundo como el perro, el caballo o el ciervo. No podía participar en ninguna guerra ni ausentarse más de una noche de la ciudad en que se levantaba el altar de su dios. Las ataduras sociales y morales también podían acarrear la mala suerte, por lo que los flamines estaban exentos de todas las obligaciones que atan a los demás hombres, es decir, del trabajo, de la guerra o de los cargos públicos. Todos los días eran para ellos fasti o feriati, festivos. El druidismo puede describirse como una religión chamánica ya que se basa en una combinación de contacto con el mundo espiritual y medicamentos holísticos para tratar y en ocasiones causar enfermedades. Se decía que inducían la locura en las personas y eran adivinos precisos. Existe un gran misterio que envuelve la historia real de los druidas, ya que nuestro conocimiento se basa en registros limitados. Se cree que el druidismo formó parte de la cultura celta y galia en Europa, con la primera referencia clásica a ellos en el siglo II a.C. Sus prácticas eran similares a las de los sacerdotes de hoy, conectando a las personas con los dioses, pero su papel también era variado y amplio, actuando como maestros, científicos, jueces y filósofos. Eran increíblemente poderosos y respetados, capaces de expulsar a las personas de la sociedad por violar las leyes sagradas e incluso podían interponerse entre dos ejércitos opuestos y evitar la guerra. No tenían que pagar impuestos ni servir en la batalla. Las mujeres druidas también fueron consideradas iguales a los hombres en muchos aspectos, inusual para una comunidad antigua. Uno de los primeros relatos de druidas fue escrito por Julio César entre el 59 y el 51 a.C. Lo escribió en la Galia, donde los hombres prestigiosos se dividieron en druidas o nobles. Fue de los escritores romanos que los historiadores han adquirido la mayor parte de su conocimiento de los druidas. Los druidas eran politeístas y tenían dioses femeninos y figuras sagradas como los griegos y los romanos. La extensión del druidismo en el mundo antiguo también es un misterio. Ciertamente floreció en las islas británicas y la Galia. Julio César afirmó que el druidismo originalmente provenía de Gran Bretaña y aquellos que deseaban estudiarlo en profundidad viajaban allí. Se desconoce si el druidismo realmente se originó en Gran Bretaña, además es posible que se encuentren druidas mucho más lejos. El druidismo a menudo se asocia con un pueblo conocido como los celtas y sus asentamientos se han encontrado tan al este como en la actual Turquía. Hoy a menudo se dice que los druidas practicaban sacrificios, esto puede no ser exacto. Fuentes antiguas indican que los druidas sirvieron junto con varias otras clases que también realizaban funciones espirituales. La identidad y el papel de estas otras clases cambiaron dependiendo de la cultura y el tiempo. Un hombre llamado Diodoro Siculus dijo que si bien los druidas siempre estuvieron presentes durante un sacrificio, fue otro grupo conocido como los Bates quienes llevaban a cabo este. Es importante tener en cuenta que gran parte de la escritura que sobrevive proviene de escritores romanos que podrían ser hostiles hacia los druidas y las culturas a las que sirvieron. Por ejemplo en el año 60 después de Cristo, los druidas se unieron a una rebelión contra los romanos en la isla de Mona, la actual Anglicie, en Gales. Cornelius Cásitos informó que después de que los romanos aplastaron a los rebeldes, encontraron evidencia generalizada de sacrificios, una afirmación que puede haber sido exagerada para dar a los druidas una mala reputación. Cásito también escribió que consideraban que era un deber cubrir sus altares con la sangre de los cautivos y consultar a sus deidades a través de las entrañas humanas. En general los relatos griegos y romanos de los druidas se dividen en tres categorías, algunos en su mayoría griegos los tratan como grandes filósofos y científicos dignos de admiración, otros en su mayoría romanos los convierten en sacerdotes bárbaros sedientes de sangre, ignorantes y crueles. Dentro de la clase druida se cree que hubo subsecciones todas con túnicas codificadas por colores, el druida más viejo o considerado el más sabio era la archidruida y vestía túnicas doradas, los druidas comunes se vestirían de blanco y actuarían como sacerdotes, los sacrificadores lucharían y vestirían de rojo, los bardos azules eran artísticos y los nuevos reclutas para el druidismo completaban tareas menores y eran tenidos en baja estima, vestidos de marrón o negro. Todos los aspectos del druidismo estaban bien estructurados y ordenados desde la jerarquía de la clase druida hasta su patrón de vida que siguió los ciclos de la naturaleza, observaron ciclos lunares, solares y estacionales. Celebrarían el año nuevo en Samhain, el día en que nos referimos como Halloween. Esto fue cuando la última cosecha se llevaría a cabo y fue un día lleno de misticismo y espiritualidad porque los vivos y los difuntos eran lo más cercano a ser revelados entre sí que en cualquier otro día. Yule fue el solsticio de invierno, una época en que los druidas se sentaban en montículos de tierra, por ejemplo en Newgrange, en Irlanda, durante toda la noche esperando el amanecer cuando renacerían. Involk el 2 de febrero implicó el uso de leche de oveja para celebrar la maternidad. Ostara fue el equinoccio de primavera y Beltane tuvo lugar el 30 de abril como un festival de fertilidad. Lugnaza fue la primera cosecha el 2 de agosto y Mabón fue el equinoccio de otoño. Luego el ciclo de los días santos se repetiría nuevamente, reflejando los ciclos de la naturaleza, las plantas y de hecho la vida misma, ya que los druidas creían en la reencarnación. También creían que los pecados cometidos en una vida anterior podrían compensarse en la próxima. Sus lugares de culto eran zonas tranquilas y apartadas como claros en bosques y círculos de piedra. Probablemente el círculo de piedra más famoso en Gran Bretaña es Stonehenge, un antiguo monumento megalítico que data alrededor del 2400 antes de Cristo. Los primeros pensamientos de la mayoría de las personas sobre los druidas podrían ser congregarse alrededor de Stonehenge y lanzar encantamientos mágicos. De hecho se cree que este era un lugar de culto para ellos, como lo ves hoy para los paganos y otros neodruidas. Se cree que la isla de Anglesey y Witzman en Dartmoor son sitios druídicos, de hecho Anglesey supuestamente era un lugar donde se les enseñaba a los druidas. Tomó alrededor de 20 años a aprender el saber ya que era complejo y tenían que aprender todo de memoria porque rara vez usaban un lenguaje escrito, esa es una razón por la que sabemos tampoco sobre ellos. La Galia tenía un lenguaje escrito limitado y luego con el gobierno de César esto se convirtió en latín y se perdieron los registros antiguos, algunas leyendas también deben tratarse con precaución ya que incluso pueden haber sido alteradas por la posterior influencia o exageración cristiana. En el siglo primero después de Cristo los druidas enfrentaban la opresión de los romanos, el druidismo parecía terminar, hay un par de teorías para tratar de explicar esto, la primera es que como en muchas sociedades antiguas la enfermedad, el hambre o la guerra podrían haberlos eliminado, el segundo implica la llegada del cristianismo al declive, algunas religiones de hoy como la wicca han sido influenciadas por el druidismo, el número 3 fue considerado muy significativo en la tradición druida y también por estas religiones, era un símbolo que involucraba tres líneas que se unían para formar un círculo, los círculos eran clave para muchas creencias druidas, el círculo de la vida, las estaciones, la luz y la oscuridad. A medida que el cristianismo se extendió por toda Europa el druidismo se desvaneció gradualmente, algunos historiadores señalan que los druidas todavía estaban presentes en Irlanda en el siglo VIII después de Cristo pero en una forma muy reducida, el druidismo se desvanecería durante la edad media pero reviviría en los tiempos modernos aunque alrededor de un milenio después de que la forma antigua se extinguiera. En Japón las mujeres cercanas a la familia imperial sirvieron como suma sacerdotisas, la suma sacerdotisa era casi siempre una virgen de entre las hijas del emperador y permanecería en el santuario de Kamo como suma sacerdotisa hasta que el emperador muriera o abdicara, además de la suma sacerdotisa también encontramos a las miko, las miko son sirvientas de los templos chinto japoneses desde el comienzo de la era Sengoku disfrutaban de una alta posición social y proceden en muchos casos de las familias de los sacerdotes, el atuendo tradicional de una miko sería un par de hakama rojo, un koso de blanco y algunas cintas de pelo blancas o rojas, en el chinto el color blanco simboliza la pureza, como funciones vocacionales en su servicio a los santuarios las miko realizaban posesión espiritual y takusen mediante el cual la persona poseída sirve como un medio para comunicar la voluntad divina o el mensaje de ese kami o espíritu, con el paso del tiempo abandonaron los santuarios y comenzaron a trabajar de forma independiente en la sociedad secular, para convertirse en miko se entrenaba voluntariamente o eran designadas por los jefes de aldea, para lograr esto esa persona tenía que tener algún potencial, varias características podrían verse como una señal de que esa persona era ideal para esto, neurosis, alucinaciones, comportamiento inusual e histeria, estas condiciones se conocen como enfermedades chamánicas, para convertirse en miko o sumo sacerdotisa la niña tenía que someterse a un entrenamiento muy intensivo específico de la miko cuchillose, una sacerdotisa anciana que podría ser miembro de la familia como una tía o un miembro de la aldea, esta le enseñaría a la niña en el entrenamiento las técnicas necesarias para tener el control de su estado de trance, esto lo haría mediante rituales que incluyan lavados con agua fría, purificación regular, abstinencia y la observación de los tabúes comunes como la muerte, la enfermedad y la sangre, también estudiaría cómo comunicarse con los kami y los espíritus del difunto, esto se lograba cantando y bailando por lo que a la niña se les enseñaba melodías y entonaciones que eran utilizadas en canciones, oraciones y fórmulas mágicas apoyadas por tambor y cascabeles, otros atributos utilizados para los rituales eran los espejos para atraer a los kami y las espadas katana, también necesitaba el conocimiento de los varios nombres de los kami que eran importantes para su aldea, así como su función, finalmente aprendía un idioma secreto solo conocido por los sacerdotes y sacerdoticias y así descubría los secretos de la adivinación y las fórmulas mágicas, después del entrenamiento que podría durar de 3 a 7 años, la niña obtendría su rito de iniciación para convertirse en una verdadera sacerdotisa, los ancianos comenzaban a cantar y después de un rato la niña comenzaba a temblar, a continuación su mentor le preguntaría que kami le había poseído y por lo tanto sería a quien ella serviría, tan pronto como respondía el mentor le arrojaba un pastel de arroz a la cara provocando que la niña se desmayara, cuando todo el calvario terminaba y la niña se despertaba se le permitía usar un vestido de novia de hermosos colores y realizar la tradición correspondiente del brindis de boda, el parecido a una ceremonia de boda en este rito de iniciación sugiere que la aprendiz todavía virgen se había convertido en la novia del kami a quien ella servía, una práctica antigua abandonada hace mucho tiempo hacía que la miko tuviera relaciones con un kanuchi que representaría al kami, cualquier hijo resultante se consideraba el bebé de los kami, las miko modernas se ven a menudo en los santuarios sintoístas donde ayudan con las funciones del santuario, realizan bailes ceremoniales, ofrecen adivinación o mikuji, venden recuerdos y ayudan a un kanuchi en los ritos sintoístas, lo más probable es que sea una estudiante universitaria que cobra un salario modesto en este puesto a tiempo parcial. En la antigua Grecia existieron gran variedad de sacerdotisas, las iriai era el título de sacerdocio femenino o sacerdotisas en la antigua Grecia, había principalmente tres métodos en los que se nombraba a una sacerdotisa, asignación, nombramiento o herencia, independientemente del método normalmente se elegía a un funcionario religioso de entre la élite y la aristocracia ya que dicho cargo tenía un gran prestigio, una sacerdotisa se contaba entre los funcionarios de la ciudad y su cargo era considerado un honor y conmemorado con orgullo por su familia, las variaciones locales de los cultos tenían diferentes requisitos, la diosa virgen Artemisa por ejemplo fue servida por jóvenes vírgenes mientras que Hera diosa del matrimonio fue servida por mujeres adultas casadas, en la mayoría de los cultos una sacerdotisa sirvió solo por un tiempo limitado, esto fue especialmente cierto en el caso de las sacerdotisas vírgenes, a menudo solo un año. La sacerdotisa era la custodia de las llaves del templo, ella era la cuidadora de la estatua y culto del templo, oficiaban rituales sagrados, precedía y dirigía rituales de adoración y realizaba sacrificios rituales, la pitia era el nombre de la suma sacerdotisa del templo de apolo en delfos que también servía como su oráculo también conocido como el oráculo de delfos, se dice que la pitia pronunciaba premoniciones en un estado frenético inducido por los vapores que se elevaban del suelo probablemente gas etileno lo que hacía que hablara un lenguaje difícil de entender que los sacerdotes transformaban en las enigmáticas profecías conservadas en la literatura griega, la pitia probablemente fue seleccionada a la muerte de su predecesora de entre un gremio de sacerdotisas del templo y se le exigía que fuera una mujer de buen carácter, aunque algunas estaban casadas al asumir su papel de pitia las sacerdotisas dejaron todas las responsabilidades familiares y la identidad individual, en el apogeo del oráculo la pitia pudo haber sido una mujer elegida de una familia prominente bien educada en geografía, política, historia, filosofía y artes. Plutarco dijo que la vida de pitia se acortaba gracias al servicio a apolo se dijo que las sesiones eran agotadoras al final de cada periodo y claramente afectaba la salud de la pitia. Los egipcios creían que tenían que reconocer cómo funcionaba el mundo, quién era el responsable para su funcionamiento y comportarse en consecuencia, este comportamiento fue dirigido por el valor cultural mad, armonía y equilibrio sostenido por una fuerza subyacente conocida como eka, magia y había una clase especial que era responsable de honrar y cuidar a los dioses diariamente y este era el sacerdocio, el cleo del antiguo egipto no predicaba, interpretaba las escrituras, hacía proselitismo y realizaba servicios semanales su única responsabilidad era cuidar al dios en el templo, los hombres y las mujeres podían ser sacerdotes realizar las mismas funciones y recibir la misma paga, las mujeres eran más a menudo sacerdotisas de ideas femeninas mientras que los hombres servían a los dioses hombres. Los sumos sacerdotes fueron elegidos por el faraón quien era el sumo sacerdote de egipto se consideraba que era el mediador entre el pueblo y sus dioses por lo que esta posición tenía autoridad política y religiosa, a lo largo de la historia de egipto el sacerdocio desempeñaría un papel vital en el mantenimiento de las creencias y tradiciones religiosas mientras que al mismo tiempo desafiaría constantemente la autoridad del faraón a la cumulad riqueza y poder que a veces rivalizaban con los de la nobleza. Los sacerdotes varones eran conocidos como Henn-Neyer y las mujeres como Henn-Neyer había una jerarquía en el sacerdocio desde el sumo sacerdote Henn-Neyer-Tepi primer siervo de dios en la parte superior hasta los sacerdotes wab en la parte inferior los sacerdotes wab llevaron a cabo las tareas esenciales pero bastante mundanas de cuidar el complejo del templo y realizar cualquier función para la que fueran llamados como ayudar a prepararse para los festivales, entre estas dos posiciones había una amplia gama de sacerdotes que realizaban todo tipo de deberes al servicio de los dioses, personal de cocina, conserjes, porteros, escribas cualquiera que trabajara en el complejo del templo y tuviera alguna asociación con el dios era de alguna forma un sacerdote, incluso los cantantes de culto y los músicos debían haber recibido capacitación en el sacerdocio para cumplir con sus deberes aunque probablemente no el tipo de iniciación o educación por la que pasaron los sacerdotes reales, los sacerdotes de la hora eran astrónomos que guardaban el calendario determinaban los días de suerte y de mala suerte interpretaban augurios y sueños también estaban los médicos que también eran sacerdotes además de el SAO médico mágico que combinaba medicina y magia un sacerdote K también conocido como sirviente K era pagado por una familia para realizar las ofrendas diarias en la tumba del difunto, también existían sacerdotes Zem que presidían rituales funerarios y llegaban a cabo todo este tipo de servicios, los Zem sacerdotes fueron los embalsamadores que momificaban el cadáver y recitaban los encantamientos mientras se envolvían a la momia, los Zem sacerdotes eran muy respetados porque eran responsables de recitar con precisión los hechizos que garantizarían la vida eterna al difunto, justo debajo del sumo sacerdote estaba el sacerdote que escribía los textos religiosos, instruía a otros sacerdotes y recitaba el jeca en el templo y en los festivales, aunque hay evidencia de mujeres que sirven en todas las demás posiciones en la vida del templo no hay registro de una mujer sacerdotisa lectora, esto podría haber sido porque la posición generalmente se pasaba de padres a hijos. La vida diaria de un sacerdote o sacerdotisa dependía de su sexo y también de su posición jerárquica, los sacerdotes a menudo se rotaban de una posición a otra dentro de la jerarquía sacerdotal y se integraban dentro y fuera de la sociedad mundana, ese sistema de rotación generalmente era que un sacerdote entraría en la vida del templo un mes tres veces al año, independientemente de la condición del sacerdote había numerosos tabúes y tradiciones de los que un sacerdote tenía o no podía participar, de estos tabúes y tradiciones un sacerdote o sacerdotisa no podían comer pescado, un alimento que se atribuye a la vida campesina, no podían usar lana ya que casi todos los productos animales eran inmundos, aunque por el nuevo reino había una clase sacerdotal, sacerdotes del dios Amon que llevaban una clara piel de leopardo sobre su hombro, como sumo sacerdote su trabajo era cuidar y complacer a los dioses generalmente estaban circuncidados y no era raro que los sacerdotes se mañaran tres o cuatro veces al día en estanques purificadores sagrados, tampoco era raro que los sacerdotes que atendían al oráculo una de las posiciones más sagradas se afeitaran todo el vello de su cuerpo en parte para deshacerse de los piojos pero también para las funciones purificadoras estos sacerdotes oráculo simbólicamente daban comida a las estatuas de los dioses, vestían a éstas se llevaban la cámara del templo en la noche y eran conocidos como estolistas, además a partir de tales ritos purificadores los sacerdotes a menudo eran conocidos como los puros independientemente del estado dentro de los templos. Además de sus funciones mágicas y en el templo también asumieron algunas administrativas políticas y económicas, en los bajos relieves y la investigación moderna sobre las momias dan una buena imagen de las recetas de alimentación la situación real y la salud de los sacerdotes debido a que tenían una parte de las ofrendas en la mayoría de los casos muy opulentas para los dioses después de los rituales su alimentación fue bastante buena al menos en los grandes y ricos templos una gran cantidad de pan horneado, pasteles, leche y carne asada fue parte de estas ofrendas. Los antiguos egipcios tenían escuelas pero eran sólo para hombres que estaban en formación para ser escribas y funcionarios del sacerdocio o la administración civil, un hijo recibiría entrenamiento en los secretos profesionales del oficio de su padre, las materias que se enseñaban en la escuela eran principalmente lectura, escritura y aritmética, esto era esencial para los sacerdotes y artistas y también para los funcionarios del gobierno que tenían que lidiar con el complicado sistema tributario. El sumo sacerdote estaba en la segunda jerarquía más alta, el nombramiento se llevaba a cabo dentro de una familia poderosa durante muchas generaciones, los egipcios creían que los sacerdotes desempeñaban un papel importante en el cuidado de las necesidades de los dioses, si se ignoraban los deberes de los sacerdotes se pensaba que surgirían problemas, debido a la importancia de su papel para la sociedad los sacerdotes fueron bien compensados, no sólo servían como asesor político del faraón sino que también eran un líder político para los tiempos a los que pertenecían, el sumo sacerdote estaba a cargo de supervisar los ritos y ceremonias mágicas así como de asesorar al faraón, manteniendo una posición bastante ceremonial algunos sacerdotes se enriquecieron con toda la riqueza acumulada de la tierra que les dieron diferentes gobernantes a lo largo de los años, los sacerdotes no sólo vivían de las ofrendas dadas a los dioses sino que podían beneficiarse de la tierra que poseían cuya generosidad estaba fuera del alcance del tesoro real. En el momento de Akenatón el culto de Amón se había vuelto tan poderoso y rico que rivalizaban con el faraón, la posición de la esposa del dios de Amón ocupada por mujeres reales en el templo de Karnak en Tebas había comenzado como un título honorario en el último reino medio de Egipto pero por el nuevo reino era un puesto poderoso, Akenatón que probablemente no era tan místico ni políticamente inepto reconoció el peligro de que el culto a Amón se volviera demasiado poderoso y por eso trató de evitarlo mediante el establecimiento del monoteísmo, sin embargo sus esfuerzos fueron en vano no sólo porque estaba luchando contra más de 2000 años de tradición religiosa sino que en el nivel puramente práctico demasiadas personas debían su sustento al templo y la adoración de los dioses, después de su muerte su hijo Tutankamón abolió la religión de su padre y regresó a las viejas costumbres por lo tanto se permitió que el sacerdocio floreciera y se volvió especialmente poderoso en Tebas, Amón fue considerado cada vez más como el rey de los dioses y se convirtió en el poder político en Tebas a través de su gran templo en Karnak y las manipulaciones del sacerdocio allí, tal como Akenatón pudo haber temido el poder de los sacerdotes comprometió la posición del faraón, en el tercer periodo intermedio de Egipto Amón fue efectivamente el gobernante de Tebas y el alto de Egipto en lugar de que el faraón interpretara la voluntad de los dioses para el pueblo y actuara como sumo sacerdote supremo los sacerdotes consultaron a los dioses directamente e interpretaron sus respuestas, los casos cívicos y criminales, asuntos de política, asuntos domésticos, políticas de construcción fueron decididos en Tebas por Amón cuya voluntad fue interpretada e implementada por los sacerdotes, los sacerdotes mantuvieron su posición con mayor o menor grado de éxito a través de la dinastía tolemaica pero en el momento del ascenso del cristianismo en el siglo cuarto habían perdido la mayor parte de su prestigio y poder y habían traicionado en gran medida sus posiciones de riqueza material y poder personal, fue en parte debido a la degeneración del sacerdocio que el cristianismo pudo obtener tal influencia en Egipto y eventualmente reemplazar la vieja fe por una nueva.